Hoy en nuestra práctica de meditación diaria estuvimos reflexionando respecto a los círculos que conformamos. Los círculos de los cuales formamos parte se van constituyendo en lo que son. Si conformamos un grupo de músicos que tienen un desarrollo y un avance muchísimo más poderoso que el nuestro, nosotros al pertenecer a ese grupo, en la medida que nos vamos relacionando y vamos experimentando con ellos y estamos constantemente allí presentes, vamos a ir nivelando ese nivel básico o personal que tenemos hacia ese nivel que el grupo contiene. Así lo mismo pasa si somos ciclistas y nosotros recién empezamos a pedalear y te juntas con un grupo de ciclistas que ya llevan un buen rato tú pronto, si tú eres responsable, comprometido y perseverante, vas a llegar a ese nivel. Lo mismo sucede con cualquier grupo, en cualquier ámbito, en cualquier situación. En contraste sucede que si tú conformas un grupo mediocre, conformista, donde algunas condiciones son negativas para alguno de ellos y tienen un comportamiento inadecuado, carreteros, procrastinadores, desinteresados por la transformación y el cambio, tú vas a terminar siendo igual. Tú decides, siempre eso es lo más importante. Y también ser consciente de quién, con quién estoy compartiendo, porque eso es lo que yo terminaré siendo.